Mira amigos, un trasteo aquí en Cúbuta, así es que se tiene que hacer todos los integrantes de la familia, miren en este momento la mascota no se deja por nada del mundo molesta cuando algunas personas dicen que se van a mudar y que necesitan entregarle la mascota a otra persona, dan adopción no señor, miren, ahí va, ahí va, así tiene que ser hoy 16 de marzo del 2023, jueves, estamos haciendo este video con gran alegría, así tiene que ser miren, felicitaciones a esta familia tiene que ir muy bien, muy bien, miren, miren como va la señora ahí con su mascota chao, Fundación Garantial miren, miren como la va acariciando, miren